El aprendizaje debe tener en cuenta el desarrollo del cerebro. Así lo asegura Anna Foures. Es experta en neurodidáctica y da clases en la Universitat de Barcelona. Es muy importante tener en cuenta el desarrollo del cerebro con el aprendizaje y saber ir adaptando a cada edad la mejor circunstancia para que ese aprendizaje sea más óptimo. El objetivo de la neurodidáctica es trabajar con todo el potencial de nuestro cerebro. Sacarle el máximo partido al cerebro que está a nuestras órdenes. Pues para aprender tenemos dos grandes aliados, ¿vale? Que son todo nuestro tejido neuronal, todas nuestras neuronas, y tenemos nuestras ganas de aprender, ¿vale? Es fácil aprender si la enseñanza ofrece los estímulos intelectuales que necesita nuestro cerebro. Su capacidad está genéticamente programada, pero el entorno determina qué aprendemos y qué talentos desarrollamos. Ana apuesta por descubrir qué es único en cada estudiante. Tendríamos que partir de eso, de trabajar la potencialidad de la persona, ¿no? En qué es buena, ¿no? En qué talento tiene, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Trabajar todo lo demás. Y romper eso sí, ese tópico, ¿no? De centrarnos solo en el déficit de la persona. Y trabajar más sobre el potencial, en qué es bueno. Este pañuelo rojo está en el centro, ¿verdad? Pues mira, ahora, ¿cómo está? Ese es el objetivo de este instituto en Santa Culoma de Gramanet, en Barcelona. Aquí potencian el desarrollo de las capacidades individuales de cada alumno. Se me acercó y me dijo, ¿te gusta la magia, verdad? Y le dije que sí, claro, llevo muchos años, que me encanta. Un taller de magia a uno le puede parecer que es una actividad complementaria, de ocio, ¿no? Y no. Es decir, cuando estás realizando un taller de magia, estás trabajando muchísimas habilidades que en el escenario de una clase habitual no desarrollas, ¿no? Nosotros hemos tenido la experiencia en este centro de alumnos que tenían enormes dificultades en la clase ordinaria. Sin embargo, se han demostrado una competencia enorme desarrollando trucos de magia. Cuando han cogido confianza en sí mismos, pues después, automáticamente, hemos empezado a ver que mejoraba en todos los terrenos, ¿no? Si un alumno tiene interés en algo, no se le debe decir, esto no toca o esto lo haces mal. Eso podría frenar el talento innato. El error nunca puede ser entendido como un fracaso, ¿no? Sino que el error forma parte de un proceso de aprendizaje. Los inventores lo tienen claro, ¿no? Es a base de ir probando, ir probando, ir probando, que se acaba encontrando el descubrimiento, el invento, ¿no? Pues el aprendizaje también tendría que tener en cuenta, ¿no? Que el error forma parte de ese proceso. Ahora, pensar cómo podemos clonar una planta. Pensar con él. Hay hormonas. Así que no se debe generar temor al fracaso, sino reforzar las expectativas de éxito. La recompensa hace que el cerebro funcione mejor. Hay una íntima relación entre el aprendizaje y el placer. Nuestro cerebro entiende que esa situación es agradable y pone todo nuestro cuerpo en una situación agradable. En esa situación agradable, pues eso, ¿no? Segregamos toda una serie de hormonas que nos hacen sentir mejor. Si nos sentimos mejor, aprendemos más y mejor. Si un estudiante resuelve por iniciativa propia un problema difícil, el éxito le proporciona una sensación de felicidad. Aumenta la secreción de dopamina que provoca placer y ganas de más. Por ejemplo, cuando uno cree que ha olvidado las clases de inglés, basta oír la canción favorita de los Rolling Stones para que vuelva la letra. Así que se aprende mejor cuando hay un componente emocional. Cada vez conocemos mejor nuestros procesos mentales, ¿no? Y cómo hemos de trabajarlos. Y yo creo que tengo muchas esperanzas, ¿no? Por ejemplo, en las aportaciones de las neurociencias, en este sentido. La pedagogía del siglo XXI no es la del siglo XX. Se está avanzando en el conocimiento del cerebro y por eso hay que impulsar el diálogo entre la neurodidáctica y educación, entre ciencia y política educativa.